Es Aurora. Entonces me pregunto, ¿quién eres tú? Aurora. ¿Estás viva? Cospa. Estoy aquí porque necesito saber la verdad. Quiero que tú me lo digas. ¿Y Lorenzo es el verdadero padre de Blanca? Soy Aurora Álvarez de Toledo. ¿Algo más? Entiendo que querías que te dijera. Si me preguntas quién soy, te digo. Cuando apareciste, pensé que eras mi hija. Hasta que me dejaste bien claro que no. Sí, lo recuerdo. Yo también recuerdo que nunca tuve nada con Inés. Si Blanca es mi hija, la única persona que pudo haber sido su madre es Aurora. Yo, yo no sé qué hay detrás de esta mentira, pero lo voy a averiguar. Si los Ponce de León me quieren enloquecer, se equivocan. Porque van a conocer a Lorenzo López. ¿Y qué vas a hacer? Voy a desempolvar algunas mentiras. Voy a hablar con la justicia. Voy a hablar con la prensa. Les voy a decir que el gran doctor Ponce de León nunca pudo reanimar a su hija. Que la cápsula donde debería estar Aurora está el cuerpo de otra persona. Y Aurora ya no está congelada. El padre de Blanca soy yo. Y no veo por qué ella piense lo contrario. Por culpa de Aurora. Porque ella insiste una y otra vez en meterse en mi familia. Pero yo creo en Lorenzo. Yo sé que él no tuvo absolutamente nada que ver con Inés porque... porque Lorenzo es transparente. Él... Él no tiene nada que esconder. Como nosotros. Voy a averiguar por qué Aurora le dijo eso a Lorenzo. Yo sé por qué lo hizo. Ella lo quiere. Ella quiso impedir que nos fuéramos a Madrid y lo logró. También me hizo ir a su departamento porque quería que la viera con Lorenzo en la cama. Esta Aurora no tiene absolutamente nada que ver con la que fue mi amiga. Ella... Ella era un ángel. En cambio, esta Aurora es un demonio. ¿Serías capaz de manchar la memoria de mi madre? Al contrario. La voy a limpiar. Aunque ella nunca me haya querido y... yo la he llamado con todo mi corazón. ¿Sabes qué? Todo el mundo piensa que Aurora está ahí. En su cápsula. Esperando a volver a la vida. Y no es así. Todo esto de la criónica es una mentira. Es una farsa. Es una manera de estafar a la gente. Para nuestro botón. Acaban de encontrar a una joven muerta. ¿Sabes qué? Y es tiempo de terminar con todos estos experimentos. Es tiempo de que el mundo sepa la verdad. No entiendo por qué le quieres hacer daño a mi abuelo. ¿Estás celoso por Natalia? Ay, por favor, ya basta con eso, ¿sí? Natalia nunca tuvo nada con tu abuelo. Inés nunca tuvo nada conmigo. Y Blanca no es mi hija. La esposa de León me quiere volver loco. Me quieren engañar, pero no va a ser así. No va a volver a pasar. Ya una vez lo hizo su hija conmigo y no va a volver a pasar. Eso te lo aseguro. Directora. Por lo que veo, está causando mucho revuelo entre las jóvenes. No se preocupe. Puede confiar en mí. Martín. No sabía que trabajabas aquí. ¿Sí? Bueno, eso es como una señal. Sí, no me veas así. Es como cuando quieres un pañuelo, vas a la tienda, lo ves, pero como que no estás segura hasta que no lo ves. No sé, puesto en una supermodo o algo así y decides que es para ti, ¿no? Para de Blanca. Oye... Help me. ¿Qué te pasa? ¿Estás enferma? Sí. Sí estoy enferma de tantas mentiras y de tantas... tantas cosas de esta familia. Pero... No sé, se me ocurre una idea. ¿Por qué no nos hacemos un... un examen de ADN? Hoy mismo. Si te parece. No. No. No.